Está empezando a aclarar, estamos en la compañía Atmosphere Palunz, de donde vamos a salir a hacer nuestro esperado viaje en globo. Espero que todo resulte muy bien. Chao. Gracias. 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 2 kilómetros de 2 kilómetros ¡Escited! ¡Sególo! ¡Escited! ¡Sególo! ¡Sególo! ¡Escólo! ¡Esc concentrated! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.